bienvenido al mundial de fútbol 2026 esto es sabias que estás listo empecemos lo primero a tener en cuenta es dónde se jugará la final del mundo 2026 debes saber que la candidatura de canadá méxico y eeuu ha sido elegida como sede del mundial 2026 superando así a la candidatura presentada por marruecos anteriormente este hecho marca la primera vez que un torneo mundial se celebra en tres países diferentes un dato interesante no te parece es destacable también que canadá uno de los países al vitriones será sede por primera vez en su historia mientras que méxico lo será por tercera vez y eeuu por segunda es así como en total se han asignado 16 sedes para la competición incluyendo dos en canadá tres en méxico y 11 en eeuu además es importante destacar que el mundial 2026 no sólo será el primer torneo mundial en ser organizado en tres países diferentes sino que también presentará algunas novedades en cuanto a su formato y número de equipos participantes como lo oyes en lugar de los 32 equipos habituales se ha aumentado el número de selecciones participantes a 48 lo que permitirá la inclusión de más países y equipos en la competición por lo que la distribución de sedes también se ha llevado a cabo de forma innovadora con la intención de maximizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental del evento en este sentido se ha buscado concentrar los estadios en regiones cercanas entre sí lo que permitirá reducir la cantidad de viajes necesarios para los equipos y aficionados sin duda el mundial 2026 promete ser una competición histórica y emocionante que reunirá a las mejores selecciones del mundo en una experiencia única y memorable como dato interesante podemos añadir que las 16 sedes seleccionadas para el mundial 2026 ya fueron anunciadas en junio y que todas ellas cuentan con estadios construidos aunque algunos de ellos necesitarán mejoras y la colocación de superficies de césped para cumplir con los requisitos de la fifa que no permite el uso de césped artificial aunque esto no supone grandes problemas ya que la mayoría de los estadios seleccionados para el evento son utilizados actualmente por equipos de la nfl en eeuu y algunos de ellos se someterán a mejoras antes del torneo aunque no tantas como en otros estadios ahora bien cuántos partidos se jugarán en total se jugarán 80 partidos durante todo el campeonato aunque este número podría estar sujeto a cambios eeuu será la sede de 60 partidos incluyendo todos los partidos desde los cuartos de final en adelante mientras que canadá y méxico albergarán 10 partidos cada uno es importante destacar que aunque tanto eeuu como méxico han sido alfitriones de copa del mundo en el pasado la mayoría de las sedes seleccionadas para 2026 serán diferentes eeuu no utilizará ninguno de los estadios que se utilizaron en el mundial de 1994 mientras que méxico sólo contará con una sede utilizada en los campeonatos de 1970 y 1986 el icónico estadio azteca de la ciudad de méxico ciudad de sedes muy bien en resumen el mundial 2026 contará con sedes en tres países diferentes canadá méxico y eeuu las sedes y la capacidad de cada estadio ya han sido confirmadas por los países organizadores y los datos que conocemos hasta la fecha son los siguientes en canadá las sedes serán dos sedes en méxico las sedes serán tres sedes en eeuu las sedes serán 11 sedes cuántos equipos habrán en enero de 2017 la fifa confirmó que para el mundial de 2026 se ampliará la participación a 48 equipos algo nunca antes visto y sin precedentes en estos torneos pues desde francia 98 el torneo se ha desarrollado con 32 equipos durante siete ediciones después de aumentar la participación a 24 equipos en 1994 además con el aumento de equipos el número de partidos pasará de 64 a 104 lo que significa que el número máximo de partidos jugados por cada semifinalista se incrementará a ocho encuentros tres en la fase de grupo y cinco en la fase eliminatoria y con tantos cambios cómo se organizará esta competición te lo contamos en el mundial que se avecina los 48 equipos participantes se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno es así como los dos mejores equipos y los ocho terceros más destacados avanzarán a la siguiente fase de 16 avos de final por lo que la competición tendrá una duración total de 39 días durante los cuales se mantendrán las 56 jornadas de sesión de jugadores por parte de los clubes por lo que para ganar el campeonato mundial será necesario ganar ocho partidos en total y cuál es la fecha oficial de la final de la copa del mundo la gran final se llevará a cabo el 19 de julio del 2026 en una ciudad que aún no se ha confirmado donde crees que se jugará la final el domingo 26 de junio del 2022 se llevó a cabo una reunión entre los directivos de las tres federaciones encargadas de organizar el evento durante dicha reunión se discutió el informe presentado por la fifa sobre los estadios que albergarán los partidos de la competición tras el encuentro se filtró la información de que el med live stadium de nueva york sería el escenario elegido para la final del campeonato lo que generó una gran expectación entre los aficionados el med live stadium con capacidad para 82 mil 500 espectadores es uno de los estadios más grandes de los eeuu y cuenta con las instalaciones necesarias para albergar un evento de tal magnitud se esperaba que la elección oficial del estadio fuera anunciada durante la previa de catar 2022 y hasta ahora se cree que la decisión del comité organizador habría dejado atrás a otros estadios como el at&t stadium de dallas y el icónico estadio azteca de méxico la noticia ha generado una gran emoción entre los seguidores del fútbol en todo el mundo y se espera que la final del campeonato sea uno de los eventos deportivos más destacados de los próximos años ha llegado el final de nuestro viaje a través del mundial de fútbol 2026 esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros el explorar cada uno de los momentos emocionantes de este evento deportivo mundial no lo olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos agradecemos a todos nuestros espectadores por unirse a nosotros en este viaje a través del mundial de fútbol 2026 y esperamos verte pronto en nuestra siguiente aventura hasta la próxima y